Y por eso hace esa diferencia y vamos a ir viendo cómo va ocurriendo en los otros estados que comienzan también a contar sus votos. En el estudio aquí también nos acompaña Fernando Estensoro, analista internacional, IDEA Usacho. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche también. ¿Cómo estás viendo esto que es tan dinámico? Hola, buenas noches y gracias por la invitación a la conversa. Sí, todavía es bastante dinámico y todavía es difícil tener una opinión. Esto se puede dar vuelta a uno. Hasta el minuto lo que me llamaba la atención es que todas las encuestas estaban señalando que iba a ser mucho más estrecho. Probablemente se puede tender a estrechar, pero desde que hemos comenzado la ventaja la ha estado llevando Trump. No la ha perdido. Exacto, hay una correlación, Fernando, también en lo que está pasando en las elecciones tanto en el Senado como en la Cámara, representantes 78-56 para los republicanos y en el Senado 46-35, que también eso de alguna vez sorprende o no tanto. Bueno, yo creo que... yo no creo que sorprenda tanto. Las peleas a nivel de Estado son diferentes. Va mucho más allá por estar la personalidad, ¿no es cierto?, de los que están postulando. Hay varios que se bajaron, que eran senadores, pero se fueron a pelear las gobernaciones. Entonces eso hizo que, por ejemplo, en algunos Estados ganaran, si no me creo que Indiana, ganaran un republicano que antes era un demócrata. No, yo creo que eso es más relativo. Eso hace bastante tiempo que está bastante parejo el Congreso y el Parlamento. De hecho, se pensaba que la diferencia la podía dar el vicepresidente. No, yo creo que el tema está puesto en las presidenciales, que está mucho más estrecho. Te llamaba la atención Mitsubi, que Mitsubi en este minuto lo tenemos celeste. Ahí está aventajando Harris a Trump por 56-43, todavía con muchos votos por contar, pero en un Estado que en un principio parecía más cercano a los republicanos, ¿no? Exacto. Y había comenzado más bien cargadito al rosado. Pero eso te digo, ahí se dio vuelta. Ohio estuvo a punto, estuvieron bien cerca, estuvo a punto de... Harris estaba muy cercano a Trump, ahí realmente estaba estrecho. Estaba estrecho, sí, lo decía hace un rato, era nada, cero y tanto, que estaba de diferencia, pero entrando más votación ya se ha ido consolidando y los números ya lo están dando como rojo, rojo ganador. Como un Estado para los republicanos. Ya no cambia la tendencia. 54-45 tengo yo a esta hora arriba Trump en Ohio, y por eso ya todas las proyecciones apuntan que va a ser un Estado que se va a llevar Trump. Ahí ya puede sacarle una proyección. Y son 17 votos electorales, no deja de ser. Sí. No deja de ser. Bueno, falta toda la costa oeste, sí. Que es demócrata. Es demócrata. Que es demócrata, sobre todo, bueno, California es la que entrega más. California entrega 54. 54 votos electorales. El que entrega más votos electorales. 54 votos electorales. Si se entregara ahora, por ejemplo, aunque por tema horario se entrega mucho más tarde California. Pero claro, acortaría muchísimo la ventaja que ahora está, como habíamos dicho, 99 votos electorales para Harris, 177 para Donald Trump. Y tú lo decías en tu primera respuesta, Fernando, que de alguna manera se esperaba una noche más estrecha, más voto a voto, más peleada. ¿No está resultando así? Hasta el minuto no, pero también yo creo que todavía falta. No sé cuándo, yo creo que digamos un tercio, nos quedan todavía, no sé, tres tercios o dos tercios de noche de votación. Yo creo que esto todavía puede estrecharse. Porque ¿cuántos votos suman ambos en cuantidad de votos popular? Popular, Kamala está en 24.800.000 ahora y Donald Trump 28.160.000. O sea, nos están dando aquí 50 y tantos millones de un potencial de... No, porque quedan muchos. Quedan dos tercios, más o menos. Eso es lo que se calcula más o menos que puede ser por lo menos unos 150 millones de votos. Pero me llama la atención, no sé si es más veloz de lo que esperábamos en términos de ya adjudicarle ciertos estados, por ejemplo, a Trump o a Kamala Harris, que eso, yo al menos pensé que iba a ser más entrada a la noche. No sé si comparten ese juicio. Son las 11 y cuarto. Claro. Bueno, acá nosotros, cuando ya tenemos un tercio de la votación, ya hay una tendencia. Pero en Estados Unidos es diferente. Es diferente, claro. Porque ahí no es el voto, sino el que se llega a los electores, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo único que a mí todavía no me atrevo a... Todavía no me hago una opinión un poco más precisa, ¿ya? O sea, sí, lo que tenemos para mí, o sea, el dato objetivo es que Trump partió punteando y sigue punteando. Sí, eso... Eso yo creo que es el dato duro que tenemos hasta el minuto. Y tampoco tenemos hasta aquí ninguna cosa que pudiésemos decir así extraordinariamente sorprendente. Hasta el minuto no. Lo sorprendente era que pensábamos que iba a ser mucho más estrecho. Sí, pero me refiero a algún estado que uno dijera, oh, esto no estaba dentro de lo previsto, está allí. Que, digamos, no ha habido una sorpresa que a uno, un estado en particular, que tenga una tradición A o B, haya cambiado. No, está todo dentro más o menos de lo previsto en ese sentido. Y claro... Por eso que los Sun State son tan importantes. Son tan importantes, porque por eso que estamos viendo en el mapa si esos que están allá... Porque, por ejemplo, vamos con Libardo. El Camara tiene dos y Trump dos, ¿no? Hasta minutos de los Sun State. Pero mira, si nos damos vuelta para mirar con Libardo lo que va a ser Wisconsin, por ejemplo, me está llamando la atención. Wisconsin se está poniendo colorado, pues, amigo Libardo. Y ese es, si Kamala Harris quiere tener opciones, ese Wisconsin tiene que ponerse celeste, al menos. Ese estado, que es estado clave, que es estado bisagra, se necesita tenerlo en el bolsillo el que vaya a ir a la Casa Blanca. Wisconsin hay que tenerlo en el bolsillo. Y uno dice, yo, si yo tengo Wisconsin y tengo acá, Pensilvania, y tengo Michigan, y tengo una de las Carolinas, estoy listo. Estoy listo. Pero ocurre que no se está dando ese escenario para Kamala Harris. Lo que estamos viendo es que Wisconsin, en donde las encuestas señalaban que Kamala Harris siempre estaba por sobre Donald Trump. Ese es un dato para las encuestas. Wisconsin siempre estuvo allí. Entonces, lo que nos están diciendo ahora, que en la medida en que se han ido contando votos, Wisconsin alcanza un color rosadito. Si esto se pone rojo, entonces a los demócratas les queda ir por Michigan, que se vuelva azul profundo. Ir por Pensilvania, que se vuelva azul profundo. Intentar entonces que Arizona se vuelva azul y que Nevada se vuelva azul. Pero si por el contrario, si Arizona fuera rojo, pone 11 electores, Nevada tan solo pone 6. Si Arizona se pusiera rojo, estamos listos. Diobardo, el resultado para entender por qué está colorado Wisconsin, es porque tenemos una cantidad de votos escrutados que llega al 7% de Wisconsin. y la diferencia es de 56.1 versus 42.6, pero con el 7% de los votos escrutados. Volvemos nuevamente a aquello que han señalado. Si son los escrutados parte del bolsón de voto demócrata o parte del bolsón de voto republicano, el que primero se ha contabilizado. Siempre el que viene de atrás dice que están contando primero los votos los del lado. En Pensilvania tiene el 24% de los votos escrutados y ahí gana Kamala Harris 57.42 en este minuto, ya con un porcentaje más importante, el 24%. Yo creo que Pensilvania ahí ya está la cosa más o menos clara. Que es uno de los que estamos más relevantes esta noche. Pero si, lo de Wisconsin todavía subió a 178 Donald Trump. 178 para Donald Trump, 99 Kamala Harris hace rato que... ¿Quién le asignaron? ¿Cuál le asignaron? Wyoming puede ser que le hayan asignado. ¿Wyomi? 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 ¿O Dakota del Norte puede ser también? Sí, claro. Ese es el dato. Que tanto Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska y Wyoming se pintaron de rojo. Ya, aquí está. Por eso entonces llega a los 170 y... ¿Cuántos 100...? 178. Da Dakota, da tres votos electorales. Pero eso es poquito. Da Dakota del Norte, Da Dakota del Sur, otros tres. Y Wyoming, tres votos electorales. Son estados grandes, pero bien poco poblados, ¿no? Por eso generan, claro. Pero de todas maneras, suma, todo suma. Alvaro, un dato ahí sustantivo y es que es una población blanca. Blanca, sí. En la de esos estados hay migración, por supuesto. Hay otras razas también, pero es la predominante, el blanco al cual Donald Trump le habló durante la campaña. Población rural, además, en el caso de Wyoming, ¿no? Ah, sí. Libardo, Michigan. Michigan, que está celeste allá, que la necesita, Kamala Harris, que se coloque azul. Tenemos hasta el instante el 12% de los votos escrutados. Y Kamala Harris va con 53 a 44. Por eso está celeste, poniéndose azul. Esperable. Esperable. Y es uno de los, si Kamala Harris quiere revertir esta situación, tiene que quedarse con ella. Ahí está, 53-45 es el momento de cómo se están contabilizando los votos en Michigan. Era esperable. Es un estado que podría ir para Kamala Harris. Ya, tenemos que hacer una pausa. Seguramente esto va a cambiar en los comerciales, así que sigan muy atentos, porque esto va cambiando a cada rato, en esta transmisión de T13 en vivo, lecciones en Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!